Y la idea, tal como la había comentado en la última sesión, la clase del día de hoy iba a ser una clase de ejercicio, ya que la próxima semana, ustedes, por ejemplo, tendrían el certamen el día miércoles. En esta oportunidad probablemente lo voy a hacer totalmente físico, sin la opción del aula, aparte que me imagino que generó igual muchas confusiones donde algunos estaban con el trabajo escrito, o sea, el certamen, haciendo el certamen escrito de manera individual, yo estoy en el aula, entonces ahora mejor nos vamos a la segura y todos lo desarrollamos en la sala el próximo miércoles. Entonces, como les comenté, Agustín, creo que usted nomás no me escucha, los demás, sí, tienes que activar el audio probablemente, Agustín, por eso no me escuchas. Entonces, vamos a dar inicio, entonces, al desarrollo del ejercicio que le había dejado como desafío la semana pasada. Entonces, voy a generar el trabajo en el Excel, porque en el Excel igual me va a permitir desarrollar algunas ecuaciones, y aquí mismo en el Excel voy a ir guardando algunos datos, algunas ecuaciones que los vamos a ir necesitando. Y aparte, como puedo rayar, entonces vamos a leer el ejercicio, determine las fuerzas internas en todos los eslabones de la estructura, indicando si éstas se encuentran en tensión o compresión, la carga máxima que puede soportar la canastilla es de 2.500 newtons. Y el centro de gravedad se encuentra a una distancia horizontal de 750 milímetros desde el nodo F. Todas las medidas están en milímetros. Entonces, vamos a poner aquí algunos datos para considerarlos de inmediato esos datos, y no estarlo buscando reiteradamente. Tenemos un W igual a 2.500, un W igual a 2.500 y otro. Y este se encuentra a una distancia desde F de 750 milímetros. Y este se encuentra a una distancia desde F de 750 milímetros. Y entonces, vamos a desarrollarlo. Tal como les dije en clase, cuando ustedes desarrollen este tipo de ejercicio, tratan siempre de estar analizando los nodos, los nodos que tengan menos incógnita. Pero hay un problema en este ejercicio, que esa carga de 2500 no lo dan directamente en uno de los nodos. No está así directamente, como el ejercicio que hicimos en clase. Este es diferente. Este me entrega el dato de esa carga, el dato de esa carga, en la canastilla. Ese canasto tiene los 2500. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a dibujar el canastilla en primer lugar. Ese va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Que sería este canastillo. O sea, este canastillo, en medio de un segundo que está pidiendo regresar. Este canastillo, en la siguiente forma, y justamente tiene un peso de 2500. Ahora, el tema principal acá, que hay que tener el cuidado, es que ese 2500 no está en la mitad del canastillo. Si estuviese en la mitad del canastillo, como siempre yo le he dicho, usted puede decir, entonces, el soporte izquierdo y el soporte derecho, tienen el mismo valor. Si es que tuviese la carga en la mitad de ambos soportes. Pero no es el caso. Está más inclinado hacia el soporte H. Entonces, acá, nosotros tenemos dos reacciones. Una reacción H y una reacción F. Entonces, este va a ser ER, ¿no? F. El ER está asociada a la reacción que entrega ese pasador, que se encuentra en el punto F. Y F, obviamente, dado por el nombre del nodo. Y acá tengo RH. Tenemos, entonces, dos reacciones. Lo otro que sabemos, un tema importante acá, es la distancia. 750 milímetros, desde el punto F, del nodo F, hacia donde está el punto G, que es donde está el centro de gravedad de ese canastillo. Y por lo mismo, y con esa información, nosotros ya podemos desarrollar una sumatoria de momentos. ¿Cuál sería la finalidad de esa sumatoria de momentos? La finalidad de esa sumatoria de momentos es encontrar, entonces, la reacción RH, y RF. ¿Y por qué la necesito? Porque encontrando estas reacciones, voy a poder ingresar recién a analizar la estructura. Sumatoria de momento en el punto F, claramente voy a desarrollar el momento. Si alguno de ustedes desarrolla el momento en el punto H, no hay problema. Pero normalmente nosotros vamos haciendo el barrido de izquierda a derecha. Por lo mismo mantengo eso. Entonces, si yo hiciera el momento en ese punto, si era el momento en ese punto, yo digo, mira, los 2.500 me está generando este giro, ese giro con respecto al punto F. O sea, me está generando un giro oral, como las manecillas del reloj. y por lo mismo sería 2.500 Newton multiplicado por una distancia. ¿No? Y esa distancia es la distancia que hay desde el punto F al punto donde se genera esta fuerza de 2.500 Newton. ¿Ya? O sea, es exactamente la distancia que nos decía el enunciado. ¿Ya? Los 150 milímetros. ¿Ya? ¿Ya? Y ese entonces los 2.500 genera un giro ¿Ya? Con sentido horario, pero siempre recordando que ese giro es con respecto al punto F. ¿Ya? Eso es lo que no se les puede olvidar. Ahí se confunden muchas veces ustedes. ¿Ya? Porque ustedes dicen ¡Ay! Que los 2.500 hacen un momento y lo ponen por ahí. Pero no. Los 2.500 en sí ¿Ya? Genera un momento diferente dependiendo el punto donde usted está analizando justamente ese punto F. ¿Ya? Si yo analizo el punto H ¿Ya? Si yo analizara el punto H ¿Ya? Eh y si era el momento en el punto H el momento sería con este sentido ¿Ya? Pero en este instante no estoy haciendo el momento ahí. Eso eso tiene que tenerlo muy claro. ¿Ya? Entonces dependiendo donde estoy haciendo el momento es donde nosotros le vamos a dar en un sentido positivo o negativo ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces recordando eso ¿Ya? Y y viendo que dentro de las fuerzas que actúan en el sistema tengo una reacción RH pero esa RH es una fuerza que va hacia arriba ¿Ya? por lo mismo yo digo ¿Qué? ¿Cómo afecta RH al punto F? ¿Ya? Y ahí usted se va dando cuenta de que si usted traza una línea recta ¿Ya? ese RH lo que está generando es un giro con ese sentido a RF o específicamente un RF al punto F ¿Ya? ahí sí entonces RH como fuerza genera un giro antihorario al punto F justamente ese es el punto donde estamos desarrollando el momento como es un giro antihorario usted va a determinar que es negativo ¿Por qué es negativo? porque usted aquí describió que el sentido horario iba a ser positivo y eso conlleva que los giros antihorario ¿Ya? van a ser negativos y ahí usted va a poner su primera incógnita RH pero RH al ser una fuerza y estar desarrollando una sumatoria de momento me falta una distancia ¿Ya? entonces ahí medimos ¿Cuál es la distancia desde este punto hacia ese punto? ¿Ya? ¿Y por qué solamente una distancia horizontal? porque RH es una reacción que tiene solamente un sentido vertical entonces si tengo una fuerza en I necesito una distancia en X tal como se lo dije muchas veces en clase y esa distancia son los mil mil milímetros ¿Sí? ¿De verdad? Por espacio vamos a moverme un poquito acá y voy a tratar de ponerla acá para poner igual está pasando lo mismo en clase que quedó sin pizarra aquí igual a cero recordando que estoy buscando el equilibrio ¿Ya? Eso siempre tiene que considerar ¿Sí? Usted en casa ya tiene su calculadora y dice profe RH lo voy a dejar al otro lado de la ecuación junto con los mil milímetros debido que esto recuerde que recuerde 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 que esto va a ser un número ¿Ya? Entonces igual que acá hay un número son dos números que se están que uno está restando al otro por ende este número es el que yo paso al otro lado del igual entonces esta expresión pasa al otro lado en vez de negativo positivo ¿Ya? Pero ellos se siguen multiplicando y por este otro lado tendría los dos mil quinientos por los setecientos cincuenta en este caso me daría un millón ochocientos setenta y cinco mil ¿Ya? Y la unidad serían un newton milímetro un newton milímetro por consiguiente si quiero despejar RH ¿Ya? esos mil que están multiplicando pasarían ¿Ya? dividiendo ¿Ya? Entonces a la expresión ¿Ya? De los del millón ochocientos setenta y cinco mil newton milímetros ¿Ya? sería dividido por los mil milímetros ¿Ya? Estas unidades la eliminamos y la división y la división de eso significa que como resultado va a ser mil ochocientos setenta y cinco ¿Ya? newton igual a RH ¿Ya? Igual a RH Entonces a partir de eso ¿Ya? Yo puedo ir poniendo acá resultados obtenidos ¿Ya? Entonces un buen resultado que necesito es RH RH igual Voy a hacer más pequeñito esa SH ¿Profe? ¿Sí? Una consulta es que en el ejercicio anterior que hicimos este ¿No fue necesario sacar Torque? Mi pregunta es ¿Cuándo nosotros sabemos si tenemos que sacar Torque o no? Esto momento recuerde momento momento El momento que yo tuve que hacer acá fue para obtener estos valores Mira voy a dibujarlos de inmediato Yo necesito saber cuál es la fuerza que se está generando acá porque tal como indica su compañero Tenemos dos segundos que voy a compartir Tal como indica su compañero en la clase que hicimos presencial ustedes tenían esa fuerza P1 y esa fuerza P1 yo se la escribí en la pizarra Entonces ahí ya tenían la fuerza no era necesario obtener esa fuerza ¿No? Porque estaban justamente esa fuerza actuando en el nodo y eso tengo que buscar las fuerzas que están actuando en el nodo entonces en este ejercicio que estamos desarrollando ahora si se da cuenta no está en esa fuerza esa fuerza no me dice aquí cuál es la fuerza que actúa en ese punto F ni la fuerza que actúa en ese punto H no lo dice pero me da la información del canastillo dice que la canastilla soporta cierta fuerza por eso es lo que estoy haciendo y creo que Elías me preguntó eso es lo que estoy haciendo tratar de buscar esa fuerza F y esa fuerza H a partir de la fuerza que descansa ahí recuerde que aquí hay un viejito que está moribundo en la canastilla comprende a partir de eso digo ya qué fuerza tiene F y qué fuerza tiene H solamente por eso lo desarrollé así ¿no? ¿no? gracias y nada volvamos al excel 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 ¿no? eh como hasta aquí era 1850 1850 si me lo recuerdo profe eran 1875 ya gracias muchas gracias ahí está a ver si puedo recuperar el dibujo que hice delante espero que sí entonces voy a tener que hacer nuevamente el dibujito ese que teníamos delante ¿no? ahí 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 acá teníamos una fuerza ¿ya? de 2500 Newton y ahora tengo una fuerza ¿ya? esa fuerza RH es de 1875 Newton y me queda solamente una incógnita RF y RF es nuestra incógnita por lo mismo lo que puedo decir yo que RF es la fuerza que necesito para equilibrar este sistema en este momento las fuerzas que van hacia abajo son mayores que las que van hacia arriba por ende RF tiene que ir hacia arriba en apoyo a este 1875 entonces si yo hago una sumatoria de fuerzas en I igual a cero puedo decir RF 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 más 1875 ¿ya? los 1875 obviamente como van hacia arriba los dejo positivos menos los 2500 igual a cero 2500 negativo porque van hacia abajo entonces RF en definitiva ese 2500 queda positivo y esos 1875 pasan negativo entonces lo que tengo ahí es la resta de 2500 menos 1875 ¿ya? por ende RF son los 625 N minutos y en definitiva eso es la fuerza que necesitaba el sistema para poder equilibrar ¿no? para poder hacer el equilibrio 675 625 ¿no? Nuro entonces si usted sumara estos dos ¿no? por ejemplo suma y suma estos dos el resultado tendría que ser 2500 ¿no? ¿por qué 2500? porque la carga ¿ya? de ese galactito solamente por eso ¿no? tiene que ser igual entonces ahora ya con esa información nosotros nos vamos a poder ir a la estructura ¿ah? entonces por ejemplo si yo quisiera acá voy a borrar borro el canastillo mire estoy borrando el canastillo el canastillo ya no existe ¿ah? porque ahora usted se va a concentrar en la estructura ¿ah? y al borrar el canastillo usted dirá entonces y esa fuerza la fuerza que tenía el canastillo la voy a dejar acá ahí y acá una más grande que otra claramente porque una me dio 1875 Newton y la otra me dio 625 Newton ¿no es una pregunta? ¿sí? en este caso ya vamos a ver si está en tensión o en compresión ¿una fuerza? ¿todavía o no? porque solamente estamos en este instante muy buena pregunta Mijael en este instante lo único que tenemos son las fuerzas externas a su estructura esta es como P1 y P2 ahora tenemos que ver A y B para ver la tensión ¿cierto? A y B no por ejemplo mire ahora vamos a ver el análisis nodal ¿ya? vamos a desarrollar entonces vamos a escribir aquí a continuación continuación desarrollamos el análisis análisis nodal el primero que vamos a hacer el DCL nodo siempre le he dicho vayanse por el nodo que tiene menos incógnita H ¿pero fue como el nodo H? sí porque si usted hace en el nodo H ¿ya? usted lo primero que van a hacer va a ser una partícula una partícula que eso va a representar su nodo que el nodo recuerden es el elemento ¿ya? donde llegan las fuerzas o salen las fuerzas pues aquí voy a tener voy a dibujarlo de otro color más más fluorescente aquí está nuestro eslabón EH por consiguiente tengo una fuerza que está en el nodo H que va hacia abajo porque es una fuerza ¿ya? mil ochocientos setenta y cinco Newton ¿hay alguna otra algún otro elemento que ¿hay algún otro elemento que llegue al nodo H? ¿no? ninguno si usted analiza el nodo H tiene una fuerza y un elemento entonces usted dirá profe entonces hay que equilibrar el sistema correcto y la única manera para equilibrar nuestro sistema porque tengo una fuerza que va hacia abajo es que existe una fuerza hacia arriba ¿no? y esa es la fuerza de EH ¿ya? y con eso usted de inmediato ¿ya? va a poder decir espérenme aquí vamos a poner retaciones internas aquí vamos a ir declarando los resultados por ejemplo EH igual ¿ya? aquí uno podría hacer una sumatoria de fuerza en I ¿ya? pero solamente al verlo usted ya sabe que EH es 1875 sumatoria de fuerzas en I igual a cero tiene EH que va hacia arriba ¿ya? menos 1875 Newton que va hacia abajo por ende el resultado de EH 1875 y el otro si se da cuenta el enlabón EH su vector lo dibujamos saliendo saliendo de la partícula saliendo del nodo eso significa entonces que está sometido a una tensión ¿ya? ¿por qué? porque si el elemento llega si el vector llega al nodo decíamos que estaba en compresión pero como sale podemos decir que está en tensión entonces aquí 1875 Newton está sometido a tensión tensión 1 es nuestro primer elemento ¿ok? a continuación vamos al nodo F ¿ya? vamos al nodo F vamos al nodo F primero voy a borrar algo acá esto también lo voy a eliminar va a quedar grabado en el video así que ahí usted va a poder verificar después lo que fuimos haciendo borramos esto y nos vamos al nodo F eso es lo bueno también de haber dejado acá que está en tensión porque cuando tengamos que trabajar en el nodo E por ejemplo ¿ya? vamos a decir oye pero si aquí está la tensión ah entonces si me voy al nodo E ese va a salir ese eslabón E H porque se mantiene que mantener todo ¿ya? el sistema equilibrado nodo F el nodo F vemos ahí tenemos una tensión que va hacia abajo esa tensión esa fuerza externa es de 625 Newton una tensión y tenemos un elagón F D y un elagón F E entonces tengo un elagón F D y tengo un elagón F F recuerde que el orden de las letras no influye en nada así que no se preocupe de aquello si yo les dijera muchachos hay que equilibrar este sistema lo primero que uno siempre piensa que esto no se mueva ni a la izquierda ni a la derecha ¿no? y nos damos cuenta que hacia la izquierda hay un elemento pero tampoco sabemos si es que va a la izquierda o va a la derecha solamente sabemos que está ubicado por allá pero no hay ninguna otra fuerza ¿no? que se pueda contraponer a esa ¿no? porque este está constituido por un vector una componente en X y una componente en Y yo lo dibujo así pero también podría ser así ¿no? y independiente de eso si usted hace una sumatoria de fuerzas en X ¿no? usted va a decir mire la fuerza F E pero su componente X ¿qué otra fuerza está actuando en el eje X? profesor ninguna más solamente esa bueno al no tener nada más uno dice A igual a cero si aquí lo dice pues estáis buscando estamos buscando el equilibrio ¿no? y obviamente al no tener una fuerza que se contraponga a FE podemos decir de inmediato entonces nuestra reacción del eslagón FE este igual a cero igual a cero ¿no se ejerce ninguna fuerza en él? no no o sea que no tiene no está ni en tensión ni en comprensión ya exactamente no es que no tiene no tiene carga y como les dije ese elemento está ahí en caso de en caso de algún sismo en caso de que este viejito se empiece a a mover y genera una fuerza en X ahí actuaría ese ese FE vale gracias entonces con eso nosotros sabemos que entonces este sistema es cero vamos a dejar ahí un un cero para que no nos perdamos igual a cero entonces el sistema en el eje X ya puedo decir que está equilibrado porque su suma es cero estamos bien por ahí pero es en el eje Y si yo hago ahora una sumatoria de fuerzas N lo que voy a decir es que menos 625 que es la fuerza externa que va hacia abajo tiene alguna fuerza que se contraponga y uno dice mira esta esta componente podría ser pero ya dijimos que este es cero correcto entonces está lleno no sirve la única que se puede contraponer es FD más FD hay alguna otra fuerza no prende FD igual a 625 Newton y otro tema ahí que no es menos es que FD FD tenían los 625 25 Newton y además podemos decir que está en tensión porque sale FD del del pasado ese nodo dígame usted sacó esa FD en diagonal y le dio en X cero y también sería lo mismo también sería en cero porque la única forma de que tu componente en X sea cero es que tu resultante en este caso FD sea cero no hay otra forma como la que está en X tiene que ser igual a cero ¿ya? significa que FD tiene que ser cero no hay otra opción y entonces ya tenemos un dos tres eslabones listos ¿ya? al tener esos tres eslabones listos vamos a decir mire tengo el punto D una dos tres cuatro incógnitas son muchas ¿ya? tengo E una dos tiene dos incógnitas solamente entonces claramente ahora nos vamos a ir a desarrollar el nodo E y vamos a desarrollar el nodo E el nodo E lo dibujamos entonces de esta manera tiene tres eslabones un eslabón vertical que sería el nodo el eslabón disculpe el eslabón HE que ojo ya calculamos HE está aquí era 1875 y estaba en tensión como está en tensión ¿ya? lo que podemos decir de inmediato es que al estar en tensión sale del diagrama en cuerpo libre o sea sale del nodo por eso lo dibujo saliendo del nodo solamente por esa razón ¿ya? saliendo del nodo también tengo el nodo también tengo el eslabón de E de E de E ahí está el eslabón de E que es este que está aquí que estoy rayando en la estructura ¿verdad? y por último tengo otro eslabón ¿verdad? que es el elabón de no E C o si alguien quiere seguir el orden ¿ya? de alfabético sería el C E ¿verdad? usted vea cómo lo escribe da lo mismo en este caso ¿verdad? ahí está entonces puede ser el S o C D o C o C ¿sí? como F E da cero en el salido dibujarlo ¿cuál? ¿cómo? F E F E no ah ya te entiendo exactamente como da cero no lo dibujen porque le podría traer más confusión lo eliminan de inmediato mucho más sencillo así no no se no se enreda en algún momento vale procede entonces lo que vamos a hacer acá que esto deberían hacerlo siempre cada vez que tienen un un eslabón ¿ya? que esté con un ángulo ¿ah? generan al tiro la descomposición de su fuerza ¿ah? y eso les va a traer de inmediato eh la tensión y decir ah ya hacia dónde van sus componentes por ejemplo si esta componente va para arriba de inmediato esta va a ir a la izquierda si esta componente va hacia abajo esta de inmediato va a la derecha porque tiene que ser siempre el mismo camino ¿ah? si este va hacia acá se toma de ese punto y continúa su trayectoria ¿ah? si este otro va hacia arriba se toma de ese punto y de inmediato sigue su trayectoria ¿ah? eso traten de entenderlo ¿ah? con eso se le va a hacer mucho más fácil ¿ah? ¿ah? el trabajo entonces en este instante tengo solamente la información de una fuerza ¿ah? de un eslabón que es el de 1875 Newton ¿ah? y tengo una fuerza dada por un eslabón ¿ah? pero no el eslabón propiamente tal sino que la componente vertical del eslabón CE es la única que se podría oponer ¿ah? a este eslabón CE por ende usted de inmediato va a decir tiene que ir hacia arriba porque si usted observa no hay ningún otro vector o fuerza que pueda llevar este puntito hacia arriba ya que hemos descartado como consultó Mijael ya hemos descartado el F que es cero o sea al descartarlo nos olvidamos de inmediato de ¿no? ¿no? siguiente paso sabemos que al desarrollar este esta componente de el eslabón CE ¿ah? la componente X va a ir hacia la izquierda por consiguiente sabemos entonces que CE ¿ah? va a ir hacia diagonalmente hacia arriba por seguir ese camino si es la construcción triangular y ahora usted sabe que si sale del nodo si sale del nodo está en tensión y ahora vea la estructura si usted ve la estructura usted tiene dos cargas que van hacia abajo ¿qué estarían generando a ese elemento y a ese elemento una tensión lo están estirando lo están llegando hacia abajo están moviendo ese punto ¿ah? eso también les sirve para estar analizando desde antes cuáles son los las las fuerzas y las condiciones internas que le debería dar en cada eslabón en este caso tensión o compresión ¿ah? para el caso CE compresión si se fija si se fija usted en este instante tiene una componente una componente de CE que va hacia la izquierda ¿ah? y la única manera de poder equilibrar ahora esta partícula ¿ah? es que DE vaya hacia la derecha porque así bloquea ¿ah? y equilibra este mismo esta misma componente de CE la componente X que lleva la partícula hacia la izquierda con DE usted la lleva a la derecha y ahí nos mantiene equilibrados ¿ah? ahora todo eso que acabamos de decir hay que llevarnos a a a a números ¿ah? exactamente a números ¿ah? pero para poder llevar a números primero tengo que saber algo importante el ángulo ¿ah? entonces podríamos calcular por ejemplo ese ángulo ¿ah? ese ángulo entonces ahí lo que usted tiene ¿ah? es un triángulo justamente un triángulo rectángulo y se aprecia ahí ¿ah? entonces por ejemplo yo voy a a calcular ¿ah? ese ángulo lo que voy a llamar el ángulo alfa ángulo alfa ahí teníamos el ángulo el ángulo 90 grados teníamos un lado de 500 teníamos un lado de 500 milímetros y tenía un lado de 1100 ¿ah? ahí es ¿sería la tangente menos 1? podría ser como indica ahí yo calculo primero la tangente la tangente va a ser el lado opuesto 500 ¿ah? dividido por el cateto adyacente o sea el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente que sería 1100 y como quiero despejar alfa multiplico ahí por tangente a la menos 1 ¿ah? quedaría tangente a la menos 1 de 500 dividido por 1100 y de esa manera encuentro el ángulo alfa ¿ah? entonces 12 media 24,44 perfecto sería deje de decir nos da lo mismo 500 dividido por 1100 así es a mí también me está dando ese mismo valor que lo voy a dejar acá escrito ángulo que vamos a usar va a ser 24 45 45 ¿ah? sería en grados ¿ah? porque recuerde usar la calculadora ¿ah? en degree seguimos entonces hay ojo que ese ángulo alfa ese ángulo también se va a repetir aquí se va a repetir aquí se repite aquí se repite aquí ¿ah? porque tienen las mismas dimensiones todo aquí también tiene 500 aquí también tiene 500 aquí también tiene 500 entonces vuelvo a hacer los mismos triángulos entonces ¿para qué va a empezar a trabajar con otro ángulo si ese le va a servir? y así no tienen que estar calculando más ángulos para nada aunque tampoco es tan difícil calcular un ángulo de un triángulo pero ya tiene un y con ese puede hacer el trabajo completo ¿ah? entonces aquí vamos a dejar el ángulo alfa y a partir de eso yo digo sumatoria de fuerzas en i igual a cero ¿por qué sumatoria de fuerzas en i primero? porque es donde yo tengo información ¿ah? aquí sería menos he más ce e por el coseno por el coseno de 24 con 45 grados ¿ah? ¿por qué coseno? porque estoy trabajando con el lado adyacente al ángulo alfa y el ángulo alfa sabíamos que era 24 con 45 lo habíamos calculado recién igual a cero la incógnita acá es esta ce o sea lo primero que voy a hacer es despejarse e pero para poder despejarse e primero tengo que llevar el e el h e al otro lado de la expresión y como lo estoy llevando aquí estaba en una resta al otro lado pasa de manera positiva ¿ah? que estaba negativo pasa al otro lado positivo y el coseno está multiplicando a c entonces ahora sí que puedo despejarse una vez que haya hecho eso no antes porque si no le queda ¿ah? un error ahí garrafal y ya conozco el valor de e h e ¿ah? y el coseno de 24 no sabemos la misma calculadora nos va a dar ese resultado por ende tenemos mil ocho veinticinco setenta y cinco dividido dividido el coseno de veinticuatro punto cuarenta y cinco ¿ah? entonces lo voy a aproximar todos los decimales que obviamente uno nos va agregando y serían los dos mil seiscientos ¿ah? entonces acá ya tengo el otro valor de e igual a dos mil sesenta ¿no? dos mil sesenta dos mil sesenta dos mil está sometido a tensión ya llevamos tres labones sometidos a tensión ¿ok? difícilmente vamos a tener un un sistema que en que todos los elementos sean estén sometidos a tensión ¿ah? probablemente ya pronto nos va a dar un elemento que esté sometido a compresión es mal que viene de e ya está sometido a compresión seguimos borro acá borro aquí y anoté el valor de ce y ahora seguimos con la otra sumatoria la sumatoria en el eje aquí ¿eh? ¿qué tendríamos? tendríamos de e menos de e menos de e por el celo porque voy a trabajar ahora con este con esa componente el elemento vertical disculpen el elemento horizontal del del eslabón c es el eslabón c sería el seno ¿ah? el seno de 45 el seno de 24 24 con 45 ahí sí que que justamente el seno es el lado opuesto de este triángulo ¿ah? justamente se da en el eje x no hay más fuerza actuando para nada no hay más fuerzas actuando en este nodo por ende el valor de e quedaría de la siguiente manera de e igual a dos mil sesenta por el seno de 24 con 45 grados ahora toda esta expresión toda esa expresión que estaba restando a de e como está negativo toda esa expresión la pasé al otro lado de la expresión como positiva pero recordando que yo ya tengo el valor de ese e pedían dos dos mil dos mil sesenta ochocientos cincuenta y dos coma seis profes a ver ochocientos cincuenta y dos coma seis de e es igual ochocientos cincuenta y dos coma seis ese está en compresión o no y ese está en compresión porque si nosotros vemos en la figura el de e está llegando al nodo entonces el de e llega al nodo sería ochocientos veinti cincuenta y dos coma seis newton y ahora sí está en compresión por la razón que hemos comentado anteriormente ya el nodo de e llega al eslabón ya llega disculpe llega al nodo este el nodo e entonces esa partícula está recibiendo la fuerza de e como está recibiendo la fuerza decimos que está en compresión entonces hacemos el conteo ya tenemos esa esa igual igual tenemos esa es cero así que igual la tenemos esa esa y esa por un orden lógico porque el el nodo de tiene una dos tres incógnitas todavía un orden lógico nos vamos a cero que se tiene una dos incógnitas solamente pues ahora vamos a desarrollar el nodo c contemplando siempre que ya tenemos varios de nuestros enlabones ya claro por ejemplo ya tengo el conocimiento del enlabón c e y eso nos va a ayudar tengo el nodo c y el nodo c tiene un enlabón b c que es horizontal que justamente es este que junta el nodo b con el nodo c ese sería nuestro eslabón bc tenemos el eslabón c d c d si lo buscan acá el nodo c d no está tampoco está el bc así que incógnita y el el labón c e que está aquí ya lo conocemos por eso está en tensión perfecto está en tensión al estar en tensión nos entrega otra información que podemos usar a nuestro favor podemos decir de inmediato que la construcción ya que va a desarrollar entonces la las diferentes eh vectores que van a hacer la construcción triangular de c e tendríamos dos componentes una componente en x y una componente en y la primera componente que va a estar asociada al eje y iría hacia abajo y la componente en x iría hacia la derecha y eso es porque se da cuenta así actuarían estos dos vectores ambos saliendo de el nodo es otra forma de verlo ambos salen del nodo entonces al salir del nodo estamos diciendo que estos también están en tensión y claramente si nuestro vector principal está en tensión porque sale del nodo y aparte que lo habíamos calculado anteriormente sus componentes también están en tensión recuerde que yo lo dibujo así fue un tema de facilidad para entender para entender este triángulo y después poder resolverlo de manera más sencilla pero realmente este está actuando acá ya ahora nos damos cuenta de que el sistema no está equilibrado no está equilibrado y lo más sencillo en este caso es equilibrarlo en el eje X primero disculpe en el eje Y ¿por qué en el eje Y? porque CD CD también tiene dos componentes una componente en Y y una componente en X en cambio BC tiene solamente una fuerza horizontal no tiene fuerzas verticales ¿no? y por lo mismo me es más sencillo equilibrar el sistema en el eje Y ¿por qué? porque tengo en este instante la componente vertical de CE que va hacia abajo por ende el sistema necesita una ayuda ahí ¿eh? y por lo mismo la componente vertical de CE tiene que ir hacia arriba y al ir hacia arriba nos acordamos de lo que les dije delante el la componente X lo va a acompañar por construcción triangular y ahí también usted va a poder declarar que CD entonces CD entonces ¿ya? va llegando al nodo ¿ah? se encuentra llegando al nodo para que no moleste ahí llega al nodo entonces ahí de inmediato usted me va a decir profesor CD estaría en compresión claramente ¿ah? estaría sometido a compresión porque está llegando al nodo y otro tema no menor si analiza tiene un vector que está en el eje X que es la componente X de CD y otro vector que es la componente X de CE ambos van a la derecha por ende BC tiene que oponerse a esos dos BC por consiguiente va a la izquierda para oponerse a esas dos fuerzas que están actuando ahí ¿ah? y ahí ve así su análisis inicial cuando vio toda la estructura dijo mira con esta carga que va hacia abajo ese va a estar en tensión ese va a estar en tensión ¿ah? eso igual le va sirviendo en los ejercicios que va a ir desarrollando para el estudio del certamen 2 a partir de esto antes que nos cambiemos ¿ah? mantenemos el ángulo alfa ¿ah? tal como les dije ¿ah? si yo parto acá tengo un triángulo rectángulo acá y un triángulo rectángulo por este otro lado son las mismas dimensiones 500 1100 por ende se repite el ángulo alfa en ambos lados y así no tiene que estar calculando más sumatoria de fuerzas en el eje y en primer lugar porque es donde tengo menos incógnita es esa con esa nada más ¿ah? ¿qué tendríamos? CD CD pero la componente vertical de CD como es la componente vertical y veo el ángulo alfa digo que es el coseno el coseno de alfa de 24 con 45 voy a hacer mejor ese 5 porque voy a hacer 6 ¿ah? menos menos CE conocido ¿ah? nuevamente por el coseno de 24 por 45 igual a 0 voy a hacer el desarrollo paso a paso pero si alguien dice profe esto ya me di cuenta S y S se van me queda CD igual a C estamos ok no hay problema pero para los que no tienen esa habilidad todavía de la álgebra tan rápida lo hacemos paso a paso el CE por el coseno de 24 con 45 esta expresión pasó al otro lado de la ecuación de manera positiva acá tengo CD coseno de 24 con 45 de espejo mi incógnita que en este caso es CD ¿ah? tendría CE por el coseno de 24 con 45 pero aquí me quedó horrible saliendo hacia abajo ahí y este coseno pasaría dividiendo porque estaba multiplicando anteriormente ¿ah? o estaba multiplicando al CD ¿ah? ahora pasa dividiendo y ahí claramente usted dice mire S con S es un número es como 0,24 dividido por 0,24 1 ¿ah? no hay mucho que hacer ahí y por lo mismo ¿ah? los valores ¿ah? de CD es igual a C o sea 2060 son exactamente igual profesor si la única diferencia es que un elemento internamente está sometido a tensión y el otro está sometido a compresión ¿ah? CD está sometido a compresión CE está sometido a tensión ¿lo que tienen los mismos valores? sí no hay problema de aquellos ¿ah? y queda reflejado en la misma ecuación ¿ah? ¿ah? tenemos esa ecuación y ahora nos faltaría solamente encontrar ¿ah? encontrar sumatoria de fuerza en X para encontrar el valor de BC entonces sería menos BC más CD por el seno de 24 con 45 ¿por qué seno? porque estoy trabajando con el lado opuesto al ángulo al más CE por el seno de 24 con 45 igual a 0 de inmediato usted dice miren este me conviene llevarlo al otro lado de la ecuación ¿ah? porque así llevo un elemento que estaba negativo queda positivo por acá tengo CD conocido 2060 por el seno de 24 con 45 más CE el el CE 2060 por el seno de 24 con 45 ¿ah? ¿qué tendríamos? 260 por el seno de 24 de 24 con 45 y el profe se lo multiliga por 2 y se mantira los dos exactamente los dos componentes porque como esto es igual a eso yo también puse dos veces los 2060 por el seno de 24 con 45 y BC para que no se confunden y BC sería mil 705 con 2 coma 2 ¿ah? y recordando que y recordando que BC BC ¿ya? sale del nodo ¿ya? sería mil 705 o más 6 y ese elemento está sometido a tensión y ahí terminamos de trabajar con el nodo C no hay nada más que hacer con el nodo C ¿ah? porque ya encontramos ambas incógnitas entonces ya tenemos BC ya tenemos CE ya tenemos BC DE EH DF F y E F nos faltan solamente estas dos y ahí sin lugar a duda de inmediato sabemos dónde hay que hacer el próximo nodo ¿ah? está claro que es el nodo D el que tenemos que analizar ahora nodo D el nodo D lo voy a dibujar ese es nuestro nodo y ahora dibujo todas las fuerzas ¿ya? vectoriales que llegan o que salen ¿ya? eso sin lugar a duda voy a ir dibujando poniendo de inmediato el nombre el DE y vamos a poner de inmediato la flechita hacia dónde va porque así no nos confundimos el DE aquí está el DE ahí y lo declaramos como un elemento sometido a compresión por ende como está sometido a compresión llega al nodo ¿ya? el primero seguimos tengo un eslabón vertical que es el F F D ¿no? el FD FD ahí está dice que está en tensión por ende sale del diagrama cuerpo libre FD sale del diagrama cuerpo libre seguimos con los conocidos acá tengo otro conocido que sería el eslabón D o C D para seguir el orden alfabético el CD CD a esta CD me dice que está sometido a compresión o sea llega al enlabón ¿no? porque está en compresión CD compresión y ya que tengo eso ¿no? para no no perdernos usted dice ah voy a dibujar al tiro sus componentes ¿no? porque eso igual no sirve porque por ejemplo ¿por qué sirve esto? porque ya nos damos cuenta que tengo dos fuerzas ¿no? dos fuerzas ¿en compresión? sí y dos fuerzas que van a la izquierda más encima en el eje X y otra cosa también nos damos cuenta que dos fuerzas están yendo hacia abajo en el eje Y entonces ya nos damos cuenta que nuestros próximos no voy a dibujar aquí con un color verde ese elemento que sería nuestro eslabón B D y nuestro elemento AD son los encargados de equilibrar este sistema porque entre ellos que no se equilibra si no piense que no están estos dos últimos que dibujé ¿no? vamos a decir que no están esta partícula está totalmente desequilibrada porque se está yendo hacia abajo y porque se está yendo a la izquierda pero al agregar esto de inmediato decimos ah este viene a ordenar un poco eso ¿no? y es más dibujamos acá componente X y componente Y de BD miren no hay ninguna otra opción en todos nuestros dibujitos ¿ya? que podamos decir que hay alguna componente o alguna fuerza que se pueda oponer a estas dos cargas que van hacia abajo la única fuerza que se puede descomponer sería esa ¿por qué? esa va hacia abajo esa va hacia abajo AD no tiene componentes en el eje Y tiene solamente en el eje X por ende BD su componente Y tiene que ir hacia arriba ¿ya? y ya sabe por construcción triangular tenemos entonces que su componente NX va a la izquierda y con eso cerramos el círculo y decimos ah por ende si sus componentes si sus componentes ¿ya? están en están en tensión obviamente que ¿ya? porque estos están saliendo si sus componentes están en tensión claramente BD también está en tensión ya sabemos que está en tensión y ahora hacemos otro conteo cuento una componente que va a la izquierda otra componente que va a la izquierda otra componente que va a la izquierda componente AD AD no tiene otra opción que sostener toda esta estructura o todas estas vectores que están llegando ¿ya? ¿ya? y AD se encarga de equilibrar el sistema AD va a ser bastante alto va a tener una fuerza bastante alta y es obvio porque mira aquí si te vas a la estructura y se van a la estructura analizan la estructura AD está resistiendo estas dos cargas 625 y 1800 ambas de alguna manera están generando esto ¿ya? y al generar eso toda esta carga lo está resistiendo este elemento ¿ya? entonces AD es un elemento que está soportando mucho mucha mucha carga veamos cuánto es en primer lugar ¿ya? como dice la descripción delante ¿ya? lo más factible es que usted comience con una sumatoria de fuerzas en I ¿ya? tal como usted diseñó ¿ya? la idea para saber si este iba hacia arriba o hacia abajo ¿ya? usted dijo primero voy a equilibrar este sistema en el eje entonces la sumatoria va a ir por ahí tengo BD que es ese elemento ¿ya? tengo el ángulo alfa ¿ya? tengo el ángulo alfa ¿por qué? porque aquí usted tiene este triangulito ahí ahí acá y obviamente ese ángulo alfa se repite se repite nuevamente por lo mismo puedo declarar entonces BD por el coseno por el coseno porque voy a trabajar con el lado adyacente por el coseno de 24 con 45 24 que el ángulo alfa ese es positivo porque va hacia arriba menos FD ya que está aquí FD hacia abajo menos menos CD por profe recuerde que aquí está el ángulo alfa no acá ahí no está por si acaso no se va a confundir el ángulo alfa está ahí donde lo acabo de dibujar ¿por qué? porque recuerde que aquí usted tiene el triángulo el ángulo 90 el ángulo alfa que mantuvo el mismo que hicimos delante y ahí como estoy trabajando con ese lado que sería el lado adyacente al ángulo alfa tendríamos el coseno de 24 con 45 grados igual a 0 menos en este caso BD es nuestra incógnita coseno de 24 con 45 grados igual FD FD que está aquí de manera negativa pasa al otro lado de la expresión de la ecuación de manera positiva y FD ya lo tengo fue uno de los primeros fue el primero que calculamos de todas maneras o el segundo sería 6 25 el CD coseno de 24 con 45 ese negativo también pasa de manera positiva CD de ahí ahí está CD tengo el valor dos mil sesenta coseno coseno de 24 con 45 ¿verdad? en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser 6 25 más dos mil 60 por el coseno de 24 punto 45 2500 perfecto dos mil 1500 con 26 y por este lado tendría BD el BD estaba acompañado del bueno lo voy a seguir acompañando BD por el coseno de 24 con 45 entonces para hacer sería 1500 con 26 dividido el coseno de 24 con 45 ¿por qué dividido? porque aquí el coseno de 24 está multiplicando ¿verdad? entonces ahí dividimos pasa dividiendo el coseno de 24 por 45 el resultado es dos mil setecientos cuarenta y seis coma cinco Newton ¿verdad? entonces me voy acá que sería nuestro penúltimo resultado de BD igual a dos mil setecientos cuarenta y seis punto cinco y ya se empieza a dar cuenta usted que estamos trabajando con los con los valores más altos que hemos tenido hasta el instante y BD está sometido a tensión ¿por qué tensión? porque sale del nodo sale del diagrama cuerpo libre de ese nodo bueno nos faltaría borramos esto borramos esto y la sumatoria de fuerzas en I hacemos una sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en X ¿qué tenemos en nuestra sumatoria de fuerzas en X? AD partimos con AD que justamente es nuestra incógnita ahí está menos partimos por orden de BD BD que es la que está acá arriba y ahí sería la componente horizontal de BD que va hacia la izquierda que sería el lado opuesto del ángulo alfa por ende seno seno de 24 con 45 menos también CD CD por el lado opuesto del ángulo alfa o sea nuevamente seno de 24 con 45 y menos DE todo eso igual a seno entonces AD tiene una ventaja porque AD lo dejamos a este lado del igual y todo lo otro que está negativo pasa suave de manera aditiva tendría BD BD ahí está 2000 el que calculamos recién 2746 con 5 multiplicado seno de 24 con 45 más recuerde más este que es negativo pasa al otro lado ojo ahí que mucho lo he visto en las pruebas y en los controles que pasa este no más positivo y el otro lo siguen pasando negativo y ahí hay errores acá tengo CD 2060 multiplicado por el seno de 24 con 45 y más DE ¿dónde tenía DE? ahí está 852 coma 6 igual igual tendríamos 200746.5 multiplicado por el seno de 24 punto 45 más 260 por el seno de 24 punto 45 más 852 punto 6 y aquí está el resultado entonces 2842 42 42 Newton aquí me escribió dice pero este video no subirá hoy a la una si espero subirlo hoy día o si no mañana AD AD sería 2842 Newton me falto aquí el Newton aquí me falto el Newton acá y este me quedó con 1000 y AD habíamos dicho que estaba en compresión ¿ya? y así está claramente AD está sometido a compresión con la fuerza que se genera ahí ¿ya? que está llegando al nodo el vector AD llega al nodo entonces este ejercicio ¿ya? con el paso a paso que le fui explicando ¿ya? deteniéndome en algunas consultas ¿ya? haciendo todo el paso a paso ¿ya? ¿ya? partimos a las dos y media PP ¿sí? dos y media ¿ya? y son van a ser las cuatro ¿ya? prácticamente me demoré una hora y media un poquito menos ¿ya? que que es lo que un en una prueba uno se debería demorar en este ejercicio yo les dije que este ejercicio tiene harto puntaje ¿ya? y tiene harto puntaje porque eh es largo ¿ya? es largo pero si se da cuenta si usted eh se se ordena y y busca una estructura y se mecaniza ¿ya? para resolver estos ejercicios no son grandes ecuaciones aquí en lo en otro ejercicio usted se pierde porque hay que hacer ecuaciones muy grandes aquí la ecuación más grande fue de alguna manera la que tuvimos que hacer en la canastilla pero todos los demás eran bastante sencillos sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y entonces fue el nodo a nodo ¿ya? ¿Usted una pregunta? ¿sí? ¿cuáles son los parámetros para identificar cuando van en compresión o tensión entre todo como para iniciar la primera flecha y no no podríamos buscar ahí una opción de de como una metodología porque va a depender mucho el ejercicio pero por ejemplo siempre donde vaya a haber una fuerza externa usted selecciona de inmediato ese nodo ¿ya? y si hay varios y si hay varios puntos con fuerza ¿ya? por ejemplo tiene varios varios nodos con fuerza usted seleccione entonces el nodo que tenga menos incógnito y de ahí ¿y el ejercicio sería entre el E y el T una cosa así? en este ejercicio no, pues tal como lo hicimos los dos puntos que teníamos información de fuerza era el F y el E y el F disculpa el F y el H por eso yo me fui como primer ejercicio a analizar el nodo H ese fue el primer nodo que hicimos nodo H porque yo tenía solamente una incógnita después me fui al nodo F porque ahí tenía dos incógnitas después me di cuenta que el F E era cero pero ahí tenía dos incógnitas ya descubrí que uno era cero pero siempre a su consulta su trabajo de análisis nodal comienza siempre con el nodo donde tenga información de fuerza externa si hay dos puntos que tengan información elija el que tenga menos incógnita ya perfecto profe yo tengo una duda cuando la fuerza por ejemplo va en diagonal entendí que se divide entre el eje X y el eje Y pero usted ahí cómo dispone la fuerza porque por ejemplo para sacar el nodo D hizo dos dos triángulos y iban como en sentido contrario a la flecha de NX ya es que eso siempre tiene vas a tener que volver a revisar el video porque ahí yo te voy a te decía en el mismo en el mismo video que vas a revisar que tenías esa fuerza esa fuerza esa esa y esa que sería nuestro nodo D es el nodo D ¿no? entonces tú yo te dije mira ve cómo es D E ah profe D E está en compresión ya llega cómo es el eslabón C D C D está en compresión profe perfecto ahí pero tú al hacer esto tú dices de inmediato ah profe entonces ya que estoy aquí digo que esa y esa son los elementos que acompañan entonces a mi CD yo lo dibujo acá por un tema para después el ángulo pero realmente está actuando aquí ahí y ahí y eso te va a ayudar ¿ok? perfecto ya más dudas sobre la prueba va a ser nos va a mandar una página y nos vamos a inscribir durante el horario o va a ser un único horario un único horario porque vamos a estar harto rato entonces ahí quiero quiero que tengan el tiempo suficiente para el desarrollo tranquilo de esto ya perfecto muchachos vamos a tomar un break solamente de 5 minutos y vuelvo a hacer dos ejercicios más que que serían ejercicios también que entrarían que podrían entrar en el certamen ¿ya? voy a detener ahí ya estamos volviendo a grabar entonces acá tenemos un ejercicio que vimos hace dos semanas atrás sobre cargas distribuidas vimos cargas distribuidas triangulares y rectangulares aquí el ejercicio nos dice lo siguiente dice determine la distancia A y la distancia B para que el sistema esté equilibrado ¿ya? ojo que aquí hay que ver hacia dónde van estas cargas por ende la carga rectangular va hacia abajo y hay una carga triangular que va hacia arriba yo lo podría decir ah profe con eso estamos listos ese debe ser igual a ese ¿ya? y ahí de inmediato escuchar un rotundo rotundo no ¿ya? porque esta carga que va hacia abajo y esta que va hacia arriba también se ve apoyado por lo que ocurre aquí ¿ya? el soporte y el soporte también entrega una serie de reacciones entonces este ejercicio lo primero que debería hacer usted es un diagrama de cuerpo libre en donde vamos a incluir las reacciones del soporte entonces dibujo mi diagrama de cuerpo libre escribo DSL barra y genero las diferentes cargas voy a hacer un cambio normalmente uno pone las fuerzas en rojo ¿ya? entonces voy a dibujar la barra en azul ¿ya? y y y y esta barra ¿ya? con algunas flechitas que vayan hacia abajo ¿ya? todos hacia abajo ¿ya? ahora recuerden que yo voy a hacer desaparecer después todas esas flechitas y me voy a quedar solamente con una ¿ya? y la vamos a ubicar en cierto lugar ¿no? eso ya lo hicimos en su momento en clase ¿ya? y por acá tenemos un triángulo y lo mismo hacia arriba ¿ya? por consiguiente y recordando esa misma clase yo les dije que cuando ustedes tienen una viga y esa viga está empotrada se generan tres reacciones eso significa una reacción en el eje X porque si yo quiero sacar esta viga hacia la izquierda o derecha me lo van a impedir pero de alguna manera alguien me podría decir profe si yo pongo acá entonces un R voy a llamarlo R A mayúscula ¿no? para diferenciarlo de esa en X como no hay fuerzas actuando en el eje X R A sub X sería de inmediato cero entonces ahí vea usted tal como lo que ocurrió en el ejercicio de los nodos si es cero vea si lo pone o no yo en este caso para ahorrarnos complicaciones prefiero no dejarlo ¿ya? porque siguiendo esta lógica yo podría tomar la viga y llevarla hacia arriba o hacia abajo lo mismo imposible por ende dejo una R A sub I ¿no? que podría ir hacia arriba pero ojo también podría ir hacia abajo yo lo voy a dibujar hacia arriba pero cuando desarrolléis las ecuaciones voy a ver si va hacia arriba o iba hacia abajo ¿no? y finalmente como este sistema en ese soporte no se genera ¿no? no hay un pasador es que significa que también me va a imposibilitar de generar un giro entonces como aquí esto no puede generar ese giro es que nosotros hablamos de que aquí va a haber una reacción ¿ya? una reacción y la llamamos la reacción de momento M A ¿no? un M A justamente en ese punto del soporte que es una reacción ahora hay que saber cuánto cuál es el valor de esa reacción que todavía no lo sabemos ¿no? lo que sí sabemos que este tiene una base ¿no? tiene una altura conocida setenta y cinco libras pie por acá tiene treinta y cinco libras pie como la máxima y con una base de ocho pie ¿no? de ocho pie y también reconoce se puede reconocer que desde el punto A a donde comienza el punto A hasta donde comienza ¿no? la carga triangular son doce pie y también nuestras ahí de alguna manera están todas nuestros ¿no? están todas nuestras incógnitas de alguna manera y ahora yo podría equilibrar ¿no? yo podría equilibrar ¿qué puedo equilibrar? voy a decir ¿no? que de alguna manera para que mi sistema esté equilibrado el valor de RA tiene que ser cero si el valor de RA es cero significa que las fuerzas que van hacia abajo y que van hacia arriba son iguales y otra cosa que MA también tiene que ser igual a cero significa que la carga distribuida rectangular que está arriba me genera un giro horario es la misma tiene la misma magnitud que esa carga distribuida triangular que está abajo pero que lleva este elemento hacia arriba generando un giro con sentido antihorario entonces muchachos MA IRA sub I usted podría decirlo que es cero sí porque está buscando el equilibrio está buscando ese equilibrio por ende cuando usted desarrolle la ecuación primero va a tener que decir que tiene una fuerza resultante de un rectángulo que está dado por setenta y cinco multiplicado por B que es la altura por la base y tiene una fuerza resultante de un triángulo que es treinta y cinco libras pie por ocho pie entonces a partir de eso yo puedo decir ochenta y cinco no disculpe treinta y cinco por ocho doscientos ochenta y que se eliminan acá los pies quedamos sin esa unidad de distancia y queda solamente una unidad de fuerza que justamente es lo que estoy calculando fuerza entonces a partir de eso voy a borrar estas fechitas y voy a trabajar solamente con una gran y única fuerza que va a estar acá que va a estar ahí quédese que es nuestra doscientos ochenta libras ¿no? doscientos ochenta ahora también borro y eso eso la voy a dejar ahí ¿con qué fin? porque necesito ahora encontrar la distancia desde aquí acá esa distancia ¿no? y esto lo hicimos en clase y dijimos mira el centro de gravedad ¿ya? de un triángulo es dos tercios de la base si lo veo de la zona más baja o un tercio de la base si lo veo de la zona mal entonces aquí obviamente no podemos ir por el lado de la parte mal sería un tercio de la base y la base son esos ocho pies ahí estaría pero recuerde si yo voy a hacer un momento si yo voy a hacer un momento voy a considerar la distancia desde el punto A por ende debería sumar esos ocho pies más en un tercio de los ocho pies no nos olvidemos de aquello y por este otro lado me voy a olvidar de todos estos y el resultado que estoy buscando es un es una carga única voy a dejarlo un poco más de veces es una carga única que está al centro está al centro pero sabemos que tiene un valor de setenta y cinco por B sería la base que una de las incógnitas que me pregunte si me están preguntando determine A y B a partir de eso lo más sencillo es que nosotros digamos sumatoria de fuerzas en I igual a cero recuerde quiero el equilibrio por ende RA lo dejo igual a cero para decir que esto se va a poder equilibrar y tendríamos hacia arriba positivo 280 280 o 180 libras menos 75 por ¿sí? que no es la fuerza resultante del triángulo se vivía andó muchas gracias se me había pasado ese detalle se agradece ahí ¿al rectángulo? del triángulo del triángulo acá tal como indica su compañero serían la el área el área de un triángulo en la base por la altura dividido dos entonces tendríamos los treinta y cinco multiplicado por ocho y todo eso dividido dos ¿no? o sea el resultado ¿no? no eran los doscientos ochenta ¿no? el resultado eran los ciento cuarenta muy bien ahí por estar atento ¿no? ciento cuarenta litras ¿no? no nos hubiese dado un resultado muy muy diferente ciento cuarenta libras por setenta y cinco B igual a cero ¿no? entonces este setenta y cinco por B pasa al otro lado de la expresión y acá mantenemos los ciento cuarenta libras despejamos ahora B quedaría ciento cuarenta libras dividido dividido por setenta y cinco y setenta y cinco tiene la unidad de libras pie recuerde libras no la había puesto anteriormente porque era llevar mucha información ¿no? pero eso significa que esa unidad de libras se elimina y esta y este pie se va hacia arriba por ende está bien porque justamente el resultado de B tiene que dar en una unidad de distancia en este caso de pie y serían los ciento cuarenta dividido setenta y cinco ¿no? uno coma ocho seis seis ¿no? bien entonces voy a copiar ese resultado en alguna parte para que no se me olvide lo voy a botar aquí B igual B igual a uno punto ocho seis seis periódicos ¿ya? de pie y aquí ya tenemos la respuesta de una lo dejamos ahí en amarillo y lo otro borramos acá borramos acá porque ya tengo B ya tengo B entonces al tener B ya este setenta y cinco por B lo puedo eliminar y pondría setenta y cinco lo voy a dejar acá para que lo revise tendríamos setenta y cinco libras por pie multiplicado por uno coma ocho seis 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 pie y eliminamos obviamente eso sería ciento cuarenta más ciento cuarenta entonces acá quedarían los ciento cuarenta libras 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 ciento cuarenta libras y ahora tengo que encontrar el valor de A y ahí de inmediato alguien podría pensar tenemos lo siguiente lo de arriba en este instante está haciendo lo mismo que abajo pero cuando se genera este este momento cuando se genera el momento tenemos que incluirlo igual a cero hay que incluir igual a cero entonces hay que ver si el valor de A necesariamente va vamos a tener un un valor ya acorde al ejercicio porque muchas veces y eso tenemos que tenerlo claro en algún ejercicio usted tiene que responder que la la construcción no es imposible desarrollar aquí voy porque nosotros ahora vamos a desarrollar sumatoria de momento en el punto A igual a cero que tenemos entonces tenemos una fuerza que está dada por un rectángulo que va a ser 140 libras a esos 140 no hay que agregarle B porque ya descubrimos el valor de esa fuerza del mismo sistema de ese rectángulo ese rectángulo ya sabemos que que tiene 140 libras porque multiplicamos 75 por B y B ya lo habíamos calculado pero ese 140 lo tenemos que multiplicar por la distancia recuerde que M A también nosotros vamos a decir que es cero ¿por qué? porque estamos indicando que está en equilibrio entonces tengo 140 que me genera un giro horario como las manecillas del reloj pero ¿cuál es la distancia? la distancia es A pero es solamente A más de partido exactamente no es solamente A es A más B dividido 2 ¿por qué dividido 2? porque está justamente en la mitad yo aquí tengo la base es B pero aquí voy a tener B medio y por el otro lado voy a tener B medio entonces justamente está en la mitad ¿no? me dan me dan dos segundos por fa dos segundos voy a detener un poquito la retomada entonces tal como indicaba su compañero la distancia que estoy viendo acá es la distancia que se genera desde el punto A a donde está esta fuerza y por eso hay que incluir el valor de A que no lo sabemos que es lo que estamos buscando ¿ya? y la mitad de el valor de B que ya lo conocemos yo lo voy a dejar como B dividido por 2 pero alguien podría haber puesto ya 1,86666 no hay problema ya es el mismo valor entonces siguiendo con esto tenemos que ver que otra fuerza ¿ya? genera un giro ¿ya? y sería el de 140 pero del triángulo sería menos 140 ¿ya? aquí voy a poner un dibujito para que no se olviden este estaba asociado al rectángulo y este está asociado al triángulo ¿ya? sería 140 multiplicado por la distancia ¿ya? que sería los 12 ¿ya? los 12 los 12 pies más ¿ya? el un tercio de la base que era 8 ¿ya? igual a 0 entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la única incógnita que tenemos en esta ecuación es A ¿no? y resolvemos sería 140 por A más sería sería 140 hay 140 por 1.866 dividido 2 ¿ya? eso me da 130 coma 6 6 6 2 ¿ya? ese es el resultado de 140 por B dividido 2 recordando que B es igual a 1 coma 8 6 6 6 menos este lo calculo antes ¿ya? ese valor es 12 más 1 un tercio de 8 o sea eso me da 14 coma 6 6 6 entonces sería 140 multiplicado por 14 punto 6 6 6 disculpen 140 140 ¿ya? 140 eh multiplicado por 14 y ese me da dos mil 53 coma 24 igual a 0 ¿no? por acá tengo 140 multiplicado por a este menos dos mil 53 ¿ya? eh lo llevamos al otro lado de la ecuación ¿ya? voy a verlo un poquito ahí dijimos serían dos mil dos mil cincuenta y cuatro punto veinticuatro este valor de 130 pasa restando al otro lado serían menos 130 por 6 6 6 2 y esto me da mil novecientos veintidós coma cincuenta y siete ¿no? ahora despejo a que va a ser mil nueve veintidós por cincuenta y siete todo eso dividido por 140 ¿no? porque estoy despejando a y como 140 estaba multiplicando a igual dividido 140 ¿ya? ahí nos da trece trece coma setenta y tres fin ¿no? no sé acá sería el valor de a igual trece punto setenta y tres ¿no? F F T fin pieza entonces ahí tenemos la respuesta para ambos casos ¿no? a por andero en la realidad para que esto estuviese equilibrado muchachos ¿no? vamos a borrar aquí un poquito de cosas ¿no? Por ejemplo, aquí, 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 para que esto estuviese equilibrado partiendo. Ese triángulo, ese rectángulo era más pequeño, porque la base era bastante pequeña, era una base de 1,88, es ese, pero además de ser pequeño, tendría que estar ubicado por acá. Si aquí es 12, por aquí, ahí, y esa es la única forma de que nuestro sistema hubiese estado equilibrado. Este era un rectángulo más alto, más alto que ancho, porque el ancho del B nos dio bastante pequeño, menos de 2, y el triángulo abajo tenía 8, pero sí el triángulo que está abajo tiene una altura más pequeña, 35. O sea, no está a escala, pero para que tengan esa consideración. Y A era obviamente mucho más largo, se extiende para que esto estuviese equilibrado. Pero los resultados son estos, A y B. Y como último ejercicio. Se los voy a plantear acá, pero esto igual lo quiero dejar como un ejercicio de control de certamen online, de control online. Y de esa manera lo voy a dejar para que usted vea el resultado, pero le voy a dar la pauta aquí de desarrollo, para que usted diga, ah, ya sé cómo desarrollar esto. Mira, este dice, la plataforma transporta un trabajador de peso 27, de 270 libras. El centro de la edad se encuentra en el punto G, donde está el viejito ahí. Determina el momento generado en el punto A, el momento generado en el punto A y en el punto B. Claramente en el punto B es el más sencillo, porque usted dice, miren, yo aquí puedo desarrollar un triángulo, me daré sus 25. Por ende, si tengo una fuerza que está en el eje Y, yo necesito una distancia en el eje X. Entonces, ¿qué tendría como respuesta para el momento en B? Serían los 270 multiplicados por A, aquí tiene un largo profesor, 11 pies, el largo de este brazo telescópico. Entonces tendría 11 por el coseno de 25. Y ahí tiene el resultado de B. Ahora, ¿qué hago con el resultado de A? Y esa va a ser parte de lo que ustedes me van a tener que dar respuesta. Esta parte ya la van a desarrollar ustedes, pero sin lugar a dudas, nuevamente, tienen ahí otro triángulo. Pero la distancia que usted tiene que buscar es esta, si usted recuerde. Proyecte la fuerza, la distancia que va a buscar es esta. La distancia del punto A, a donde está la proyección de la fuerza. Entonces, esto va a ser el control número 8, ya que va a ser online. Ese lo voy a subir a más tardar mañana, ¿ok? Para que ahí, ya desde ya, puede estar pensando cómo desarrollar el ejercicio. Y si se da cuenta, es pura resta de distancia y suma de distancia hasta llegar a lo que le pida. Que es el momento en el punto A. Yo en el control le voy a pedir el momento en el punto A. No en el punto B, porque el punto B ya se los di. Se los regalé ya esa. Pero lo van a necesitar, sobre todo esa distancia, para encontrar la distancia D necesaria para hacer el momento en el punto A. Porque recuerde que aquí el único que genera un giro, el único que genera un giro A, un giro A, B, es este viejito. Es el peso de ese viejito. Y es lo que está generando ahí un giro. Bueno, ya muchachos, eso era por hoy. Voy a...